Me llamo Suriña López de Sabando, me dedico a la creación y realización audiovisual. Yo participo en la convocatoria de Derechos Humanos y Creación Artística en el año 2020 con el proyecto Palestina Agora Artística y con la colaboración de la ONG Mundubat. Es una exposición coral, participamos muchos artistas, artistas de aquí, de Euskal Herria, y artistas palestinas. El planteamiento de esta exposición es hablar del arte, no solo como una forma de expresión y de reflexión, sino como una forma también de resistencia y de supervivencia. Poder gestionar todo eso, plasmarlo en una exposición maravillosa, con un diseño expositivo realizado por Juana Rosa Garay, maravilloso, claro, para mí fue una gran oportunidad. Animaría a las artistas gasteistarras que aprovechasen esta oportunidad que se brinda desde el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento. Yo creo que una de las cosas grandes de esta convocatoria es esa posibilidad de tener un espacio donde hablar de esas realidades que existen y que hablan de derechos humanos, de reivindicar nuestros derechos humanos. Gracias por ver el video.